Música 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 Igual bueno, es principio, además falta una banda todavía Viene gente acá con nosotros Si, pero también mejor nosotros Música 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 Los chabones pueden caer a la mansión de atrás y chau Ah no, nosotros quemamos la mansión Ah, denso La concha de tu madre Música 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 Joya No me quejo de la robada porque es clasificatorio Lo importante es matarse No? y en la isla había uno así que los que tengan arma adelante en la casa grande arriba qué pasó ahí está ahí está el chabón no 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 No, no, no. ¿Cuántas? 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 Pues ya está bien liquidado Ya lo vi Guarda que lo vayá Uno no lo puede rematar eh En la cabañita Ah se fue para arriba Concha de tu madre Si Si se ¿Dónde están? ¿Vertical? O sea abajo Ah si lo sé Es que está ahí que estoy mirando Ahí está Si Si pero no lo puedo rematar Ahí está de vuelta Ah Joder No tengo botiquines Noo Pero en qué momento chabón se está agachado Si más o menos 23 chabón 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 ¿Qué? ¿Con él te está tirando el final del mapa hermano? ¿Qué? 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 Está orgulloso chabón Yo Yo eh Y yo osea no se que esta partida para ganar esta partida para ganar ah esta enfermo Venzo Tenía una M14 acá, se cree Tenía una M14 La M14 es la M14 Tengo otra De rúcula Acá hay MP40 si cree Ni va a lagar, me ha dejado Y está teniendo flash Tengo 75 Ah, bien Ok, gente Baje Me la dio Oye Lo revivieron al mío Pasó corriendo uno Debajo de la pared No Ah, chabón, no te vas a morir Un pedazo de tiro Te puse Un pedazo de tiro No, ya La banda sería que uno se baila por tiro Y se las agarre para atrás Mientras nos quedamos esperando El auto Están adentro de la casa Se las exploté pero No se murió a nadie De la rosada Están en la esquina ¿Te puedo curar? Si, en teoría sí No, no tengo Vamos por la tirolesa No, 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 si no tenés vida No, no, si no tenés vida Me quedo yo Si, vean, ya me ocurre Tú también El loco lo agarra por atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, ese que estaba disparando Antes de revivir Dejame un par de balas Déjame 30 Vamos a ver Listo Ah, para eso se fueron, che Yo también Yo también bajé 2 Bajé 2 Y después lo llené de tiros Pero no los pude bajar Tiro de Tiro heavy Tiro de 30, 40 Más o menos Cruzo para el agua Me cubrí, loca Sí, sí Sí, lo oí Lo que me da Curiosidad Sabes por qué se fueron, chabón Sabes lo que tenemos que cruzar Sí, pero en algún momento Tenemos una Todavía ¿Dónde estás? No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, no Listo ¿Me la dejo o te la doy? No No Tengo dos Acá hay otra pistola de tratamiento ¿Tiene? Fíjate Sí, está el palo Dejame la tuya Entonces Bueno Es que no sé por dónde se fueron Porque arriba hay una tirolesa Claro Se ve en la arriba Hay una tirolesa Pero Claro O sea, si vos mirás para Para adelante O sea, para Brasilia A la izquierda hay una tirolesa Arriba No sé qué pasó No, Supercanal se puso las pilas Me parece Porque Me están dando joya Creo que tranquilamente Podría volver a jugar el peso No, tengo 96 De 96 a 73 A ver, igual Me lo merezco Venía sufriendo con el internet, hermano Pfff 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 Acá hay mochila por dos No sé si tiene Ahí en la En la casita rosa No No Ah Situar No Tengo otra Ok, voy a las armas Acá Escopeta dos tiros Enzo ¿Tenés? Tengo Sí, tengo Tampoco No, no, no Che, me contará si destruye el drone acá Eh, sí Pero va a meter mucha huya Están en general Tengo 130 Encontré un par acá Un Fills Quiero tener más espacio En la biblioteca No, en la biblioteca dejó su cinta Igual tenía Tenía 232 A la hora Eso es un animal Che Ahí tiene mira por dos o por cuatro La cambio por térmica Bueno, tomate Tengo por dos Nomás La biblioteca Tengo por dos Tomate Lo he hecho Tomate Ah Ah Debe que ganar ahí Listo Gracias Este auto es un paseo muy sospechoso Todo Uy, nada que ver nooo me bajó, me bajó, me bajó, me remata, me remata, me remata uno solo nomás ah, no, estaban todos, mirá ¿serán los mismos, che? no, no, no yo le he metido dos tiros de 50 más o menos y ya no, 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 no ya